Agentes del grupo Ternanorte capturaron a dos delincuentes que utilizando la modalidad de lanza le robaron la billetera al pasajero de un bus de transporte público. El hecho ocurrió en la zona de Palau, en el distrito de San Martín de Porres. Estos sujetos tenían en su poder celulares y dinero en efectivo. Al parecer todo robado. Ambos detenidos fueron trasladados a la comisaría del sector para las investigaciones correspondientes. En Villa El Salvador, una mujer...